...y nuestras empanadas. Todo rapidito, facilito y económicamente. A cada taza de promasa, agregue una taza de agua tibia o más. Amase suavemente, déjela reposar por cinco minutos y ya está lista. Recuerde, en Colombia la arepa se llama promasa. Y se lo dice maicito promasa, que sí, es maíz natural.